y yo 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 que la que hay mi año mi año buenos días buenas tardes buenas noches espero que todo el mundo se esté bien saludos a todos mi año mi año buena vibra para todos yo vi una buena noticia para todos los artistas raperos artistas ecuatorianos la leyenda tempo tempo david sánchez varilla un duro el rap latino está mejor también raperos latinos tiempo dijo en el facebook del mam que el equipo trajo 5 mil dólares para hacer un tema con un artista nuevo un challenge son todos artistas de cuadro de la pele moca pónganse pilas hagan lo mejor tiene sufrir su música para que el tempo vea que me corta mi talento y que le metemos de la puta madre metemos otro nivel y aquí estamos el día de halloween yo no celebro esa huevada pero aquí vamos ya tú sabes mi año mi ñaña que hoy se celebra el día del escudo mi ñaña mi ñaña los ecuas sabemos los ecuatorianos sabemos esa vuelta solamente si tiene hijos como no tiene hijos pues ya me entiendes mi ñaña mi ñaña pónganse pilas todos los artistas raperos de ecuador hagan su mejor freestyle para que el tempo vea que el ecuador hay mucho talento demasiado talento en mi país el ecuador hay mucho talento yo siempre apoyado todos los talentos ecuatorianos porque en verdad en mi país hay mucho talento como el deporte hemos mejorado como ha evolucionado en el fútbol lo que es el soccer en la música también ya tú sabes mi ñaño mi ñaño pónganse pilas moscas y tienen su mejor freestyle para que el tempo vea que el ecuador el talento el ecuador el talento hijo de puta vive ecuador mucho talento en ecuador 59 trate que me mueve tres cuadras más allá como dice oveja negra el mam dio pilas moscas mi ñaño mi ñaña tienen su mejor freestyle su mejor lírique su mejor rapeo para que el tempo la leyenda vea que el cobre el talento es así 59 34 antes que me muera viva la concha de su madre ecuador hijo de puta viva el ecuador ecuador es arrecho hijo de puta bendiciones a todos mi ñaño mi ñaño de su madre ecuador